¡Eh! 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 ¡Qué bonito está, jeres! ¡Y tan a mi ajeres! Cuando le ponen al cuente banderita de paz ¡Y tan puente si yo la ponen! ¡Y banderita de paz! ¡Eh! 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 No consigo me entender, no consigo me entender Consigo me entender Consigo me entender Que si no te gusta el vino, ni lo cante de él Que si no te gusta el vino, ni lo cante de él Si las cartas se jugaran, gitana de nuevo Si se jugaran, gitana de nuevo, que yo no me casaba, que me quedaba cerrado Pero pa' toda la vida, tú con tu madre, yo con la mía Esto es el de la frontera, junto y aparte Y el compadre gozando la maquinita Y en la maquinita Siempre está enamorado con la monedita Siempre está enamorado con la monedita Te ganan yo los ojos por mi herida Que juega más con el caro medio Y el compadre gozando la maquinita 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 요 Y el compadre gozando la maquinita Y al menos los ojos por mi herida Y el compadre gozándose